Siempre le pedimos una colaboración económica de un dólar al mes solamente aquí en el Antinoti. Esto es para nosotros cubrir todos los gastos que tenemos en el canal. Además de esto, le pedimos por favor, por favor, que se suscriban, que dejen un comentario positivo y que obviamente active la campanita para que usted pueda enterarse cada vez que nosotros subimos un video a la plataforma. Entre a patreon.com diagonal antinoti, patreon.com diagonal antinoti. Ahí usted va a ver los movimientos de dinero, entradas y salidas de nuestro canal y le invitamos a que por favor, un dólar al mes. Gracias. Bienvenidos a esta emisión del Antinoti Editorial correspondiente al sábado 3 de septiembre del año 2022. Como un cubo de agua fría le ha caído al país la variación de medida de coerción de Alexis Medina y a otros tres imputados en el caso Antipulpo. Y definitivamente que esto le ha tumbado un poquito los ánimos a la población. Sin necesidad de ser ave de mal agüero, al menos nosotros nos preguntamos si eso es a Alexis que según todo lo que se ha dicho está embarrado hasta la coronilla con este caso de corrupción. ¿Qué esperamos entonces que pase con otros que en comparación con Alexis lo que ha manejado ha sido chilatica? ¿Chilatica de dinero? ¿Para afuera entonces que van tan bien? Entonces de verdad que nos han confundido. Lo que hemos estado viendo parece como una estrategia de mal gusto, una burla más a los que nos tienen acostumbrados en este país. ¿Pero será entonces que no le da vergüenza que se les vea el refajo cuando hacen este tipo de barbaridad? Porque no importa que Alexis sea el hermano del expresidente Danilo Medina. Aquí estábamos hablando de justicia que debe ser imparcial y aplicada por igual a todo el mundo. Entonces, como no nos gusta hablar sin bases aquí en el Antinoti, vimos como interesante en las redes sociales la opinión del licenciado Rafael Santana Goico. Es un abogado litigante que dice, y estoy citando, La decisión que tomó el juez de la instrucción en el caso Pulpo, aunque a muchos no les guste, fue la correcta y evidencia un claro incumplimiento del principio de legalidad y de seguridad jurídica. Cierro cita. Y continúa y dice, abro cita. El Código Procesal Penal Dominicano establece las reglas claras para los casos que son declarados complejos, ni el Ministerio Público ni nadie, por más grande que sea su caso, puede pretender que se distorsionen esas reglas que coartan la libertad. Cierro cita. Entonces, aunque no nos guste, es correcto lo que han opinado numerosos juristas de que ya no se podía mantener más a estos imputados en prisión porque tenían más de 18 meses en la cárcel. Esto podrá verse muy bien en los artículos del dichoso Código Penal o Procesal Penal. Podrá ser muy justo, muy correcto. Pero lo cierto es que aquí se le da tanta larga a los casos judiciales que, por supuesto, que llega ese momento que dice la ley, 18 meses y hay que darle para afuera. Hay que sacarlos. Entonces, si bien es cierto que ya el plazo para tenerlos en prisión había caducado o caducó, ¿por qué entonces no se han cumplido otros plazos que también establece el Código para estos procesos? Porque si algo debe tener la justicia, es la imparcialidad. Y si vamos a olvidarnos de los plazos establecidos por la ley para algunas cosas, entonces deberíamos hacerlo con otras. Olvidarnos de las otras. Entonces, ahora es que estamos entendiendo por qué se les da tanta larga a los casos de corrupción en este país. Usted ve que eso es reenvío por aquí, reenvío por allá, en lo que se cumple el tiempo reglamentario de variar la medida de coerción. Por eso es que tenemos razón cuando decimos que son muchos o todos los que están guardando prisión preventiva que deben estar ya afilando sus machetes para irse a su cómoda casa y seguramente lujosa mansión a disfrutar de los millones que se ganaron con el sudor de su frente y a seguir burlándose de los dominicanos, a sacarnos la lengua, porque eso es así, no es de otra manera, coño. Históricamente, la prisión preventiva en nuestro país, en República Dominicana, aunque nos duela decirlo, ha sido como una libertad pura y simple. Si ahora no lo es, lo que nosotros los ciudadanos tenemos como recuerdo es como muchos precios domiciliarios hasta han salido retratados en revistas sociales, en fiestas, en actividades. Pero el Código Procesal Penal vigente aprobado en el 2002 y modificado en el 2015, en pocas palabras, favorece a la clara al imputado y más cuando se tienen las credenciales de ser hermanito de un exmandatario. Este caso pinta que irá brincando y brincando y brincando, señor, y no podrá conocerse una audiencia preliminar para poder enviarlo a juicio. Eso es lo que me huele a mí. Entonces el trabajo que realizó el Ministerio Público para que los imputados fueran apresados y enviados a juicio no sirvió de nada. Para nada. Ahora está en manos de la justicia y no podemos dejar de recordar una y otra vez que la cabeza de esa justicia aquí en nuestro país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, es un discípulo y ex jefe de campaña de Danilo Medina y fue puesto en ese cargo por deseos del entonces emperador Danilo I de Arroyo Caló. Miren, no se extrañen, señores, si dentro de poco hayan Alán Crespo, lo ven bailando ustedes por ahí un merengue en su casa porque ya habrá vencido el plazo de la prisión preventiva. Pero volvamos al caso, al tema que nos compete hoy. Hagamos un breve recuento de las audiencias del caso Antipulpo para que puedan ustedes entender mejor cómo se ha ido desarrollando. Yo tengo aquí una línea de tiempo. El 17 de diciembre del año 2021, el Ministerio Público depositó la acusación formal. La audiencia fue fijada para el 7 de febrero. Una vez depositada la acusación, el tribunal, no el Ministerio Público, debe notificar a las partes la acusación y las pruebas. En este caso, no se hizo y no saben por qué. Ahí está la primera violación de los plazos y los códigos. Entonces, se pudo ahí violar, pero no se puede violar lo otro porque no conviene. Entonces, en vista de que no se notificó el 7 de febrero, la audiencia se aplazó para dar tiempo a los imputados para conocer el expediente y presentar sus defensas. Luego, entonces, se fijó la siguiente audiencia para el 4 de abril del año 2022. Ese día, dos imputados no fueron y dos otros más que estaban involucrados en el caso. Entonces, otros pidieron más tiempo para examinar las pruebas y se aplazó para el día 16 de mayo. En la tercera audiencia, el 16 de mayo, hubo otro aplazamiento porque dos imputados no fueron y se dictó rebeldía en su contra. Entonces, se aplazó esa audiencia para el 30 de mayo. El 30 de mayo, la cuarta audiencia, se aplazó porque se solicitó al Ministerio Público entregar las pruebas en otro formato y una imputada, Paola Molina, estaba de licencia posparto. ¡Vamos a darle larga a esto! ¡Vayan viendo! Una acusación que se depositó el 17 de diciembre y ya se fue el mes de mayo y no se ha conocido una audiencia preliminar, o sea, 165 días, 24 semanas, 5 meses y medio y aún nada. Pero vamos a la otra audiencia, es la quinta audiencia que toca ahora. 28 días después, el 27 de junio del año 2022, se aplazó a pedido de los imputados y porque uno de ellos no estaba presente, se aplazó otra vez para el 1 de agosto. Y aplázame esto y aplázame lo otro. Pero para ese tipo de personas, para ese tipo de presos, porque para los jodios no es así. No es así. Sexta audiencia, 1 de agosto, se aplazó sin fecha porque el juez David Timoteo Peguero se inhibió ya que había conocido la medida de coerción contra dos de los imputados y enviado a juicio a otra imputada. Igualmente, una fundación se creyó contra dos de los implicados y solicitó ser incluida en el caso. El 9 de agosto, la corte rechazó la inhibición del juez y se fijó entonces fecha de audiencia para el 29 de agosto del 2022. El 29 de agosto, la séptima audiencia se aplazó porque el imputado pagán tenía COVID. Entonces, el juez fijó la audiencia para el 10 de octubre, es decir, para casi dos meses después. En esta misma audiencia se conoció la variación de medida de coerción y fueron enviados a prisión domiciliaria los imputados que estaban en Najayo. La gran pregunta ahora es ¿cuál será la razón para el aplazamiento de la audiencia del 10 de octubre? Eso hay que aplazarlo. Tienen que inventar su trabajo. O sea, se presentarán todos los imputados, no van ahí, cambiarían el abogado, habrá otro enfermo. Otra pregunta importante es que si las partes están de acuerdo y se celebra la audiencia, los imputados exigirán entonces que se les dé lectura a la acusación que tiene más de 3.000 páginas, lo cual tomará más de una audiencia para hacerlo. Truco y truco y truco para aplazar esto y darle larga al asunto. En fin, señores, podemos apostar a que llegará el primer aniversario de haberse depositado esta acusación y aún no se sabrá conocido la audiencia preliminar. Entonces, por esta razón, queremos preguntarle al juez Peguero por qué si el código establece en su artículo 298 que el plazo máximo para fijar la audiencia es de 20 días, se fijó entonces la primera audiencia para el 7 de febrero del año 2022, 52 días después. Conteste eso, juez. ¿Por qué no notificaron la acusación y las pruebas y convocaron de manera correcta a todas las partes para la primera audiencia? ¿Qué pasó ahí? Entonces, solo para notificar y convocar el tribunal se tomó 108 días más de tres meses. Entonces, ahí no se aplica lo que dice el código. Ah, no, ahí no. Se aplica para lo otro, para lo que conviene, pero ahí no. Entonces, para variar la medida de cohesión hay que aplicar el código porque es lo correcto. Qué lindo. Y ojo, no estamos asumiendo ni en ningún momento queremos insinuar que el juez David Peguero sea parte de un entramado corrupto o que sea corrupto. No, no, no. O sea, ya parcializado, pero definitivamente estas son preguntas que nos hacemos, que no tienen respuesta y no entendemos por qué. Y así porque, bueno, así como este, hay muchos otros casos que amparados en un código procesal penal que no se ajusta a nuestra realidad quedarán sin efecto, señores. Y el resultado, como siempre, será la odiada y maldita impunidad que el presidente Luis Abinader prometió enfrentar. ¿Qué será de nuestro país con un sistema judicial que para nada cumple con la magnitud de los casos que se han dado y se dan aquí en nuestro país, sobre todo con relación al área política? ¿Será que no se dan cuenta que este tipo de hechos lo único que hace es que algunos servidores públicos que estén y que lleguen al gobierno no le teman a la justicia porque en efecto no existe y siguen acabando con lo poco que queda en nuestro país? ¿Por qué no vemos una iniciativa del Congreso o hasta del mismo Poder Ejecutivo para llevar a cabo una reforma judicial que nos dé, nos regale una justicia más eficiente y menos traumática? Entonces son muchas señores las preguntas y muy pocas las respuestas que estamos recibiendo mientras tanto los que delinquen tienen todas las ventajas ante un sistema judicial que a la clara favorece a los culpables que lindo hasta aquí esta emisión del Antinótico correspondiente al sábado 3 de septiembre del año 2022 soy Sergio Carrio a nombre de todo el equipo del Antinótico de Vítebre de Vítebre